Se va a acabar mi vida Si tú no vuelves a mí Me perderé en los años Y en el remordimiento Contigo fui egoísta No supe valorar tu amor Sabía que me quería Y no me daba cuenta Que alimentaba a tu adiós Ay, me dejaste, tú te fuiste Y ahora que falta me haces Ya he pagado lo que hice Ya deja de castigarme Que yo puedo levantar todas las puertas No volveré a separarme de tu lado Aunque me has dicho que todavía me amas Y hoy que regreso no me crees que he cambiado Yo sé que antes nada en serio me tomaba Para que creas si quieres nos casamos Yo sé que antes nada en serio me tomaba Para que creas si quieres nos casamos Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, te necesito Vuelve por Dios Vuelve, sin ti no vivo Ay, yo no puedo perder el intento Te tengo que tener en mis brazos Y si mañana dices no puedo Tendré paciencia, sigo esperando Y si mañana dices no puedo Tendré paciencia, sigo esperando Bueno, vamos con esta canción De Rafael Orozco con mucho cariño para ustedes Ay, yo siento que te he querido Y te quiero más Es algo que necesito para vivir Ay, mi vida no sería vida si tú no estás Todo lo vio más bonito solo por ti Pero no comprendo por qué tú dudas de mí Todavía no alcanzo a entender por qué piensas así Y tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos Mi amor, es algo tan bonito Eso es tan bello Y es muy difícil que lo olvidemos Yo no sé qué pasará Ay, amor, si tú no estás Claro ¿Qué pasará? Ay, amor, si tú no estás Yo soy un hombre feliz Eso te lo dejo a ti Ay, yo qué más puedo pedir Yo no sé ¿Qué pasará? Ay, amor, si tú no estás Yo no sé ¿Qué pasará? Ay, amor, si tú no estás Bueno, como yo sé que a ustedes les gustan las canciones de Calé Morales Y a mí también me encantan Vamos con esta canción que me gusta bastante Y bueno, el que la quiera dedicar, que la dedique Y el que la quiera bailar, el que la baile A ver, vamos a ver qué dice ese Encontré lo más bonito Lo que hace tanto anhelaba Porque mi corazoncito Hace tiempo se merecía esto Te busqué Porque vi una luz al final del sendero Cuando vi tus ojos Cuando vi tu cuerpo Yo nací de nuevo Ahora sí en verdad Que me acuicié vivo Sabroso Ahora sí puedo decir Que el amor es macano Yo que estoy gucioso No digas que es tonto Que me he enamorado Y si miro Son tus ojos Y si toco Son tus manos Y si percibo Es tu aroma Y si escucho Tu palabra Con el gusto De tu boca Así vive mi cinco sentidos Solamente contando contigo Así es que vivo yo Y si miro Son tus ojos Y si toco Son tus manos Y si percibo Es tu aroma Y si escucho Tu palabra Con el gusto De tu boca Bueno esta canción Que viene a continuación Además de ser Una de mis favoritas Es una canción De un gran artista Que se llama Giancarlo Centeno Que también admiro mucho Y se llama Lo que quieras de mí Y dice así Hoy mis penas son tuyas Y este amor Aunque tú no lo creas Pues no puedes sentirlo Es amor de verdad Ay no es querido entenderme Ya lo sé Sé que hay fuerzas opuestas Sé que hay fuerzas opuestas Pero puedo vencerla Si te dejas amar Ay no me importa robar Ay no me importa que sea oscuro y despina Mi camino si se trata de ti Ay no me importa mi vida Si la quieres es tuya Es mi cielo Es tu cuerpo y tu amor Lo que quieras de mí Tengo besos cuando quieras Tengo abrazos y canciones Anda y pide lo que quieras Porque cuando quieras Tú tendrás mi amor Tengo besos cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Anda y pide lo que quieras Porque cuando quieras Tú tendrás mi amor Luisca yo quiero escuchar Cuando la vi De Los Betos De Los Betos cuando la vi Vamos a buscar Vamos con esta canción Ayer La volví a ver Después de tanto tiempo Era mi novia La que más quería Y por cosas del destino Se marchó Supe que se había casado Que se había ido Muy lejos del pueblo Dicen que para olvidarte Debía borrar toditos Los recuerdos Pero el mundo es pequeñito Y se acabó el final Y ante el amor Ay cuando la vi Quise abrazarte Y darle muchos besos Verla de nuevo Con el pelo suelto Como lucía Para agradarme a mí Ay se sorprendió Que hasta quiso Esconderme la mirada Pero al pasar Yo vi que se volteaba Y detenidamente Me miró Ay yo me pregunto Si es feliz Con él Tal vez me estoy Metiendo en contravía Pero por si o por no Te hago Saber Que yo te estoy Queriendo Todavía Pero por si o por no Te hago Saber Que yo te estoy Queriendo Todavía Y es que ayer Cuando te vi Cerquita Y que tus labios Me pedían Un beso En esa boca Que fue tan mía Tan mía Y ese cuerpo Ay que me quema Todavía En esa boca Que fue tan mía Tan mía Y ese cuerpo Que aún me quema Todavía